En la Ciudad de México, hace algunos años, existía una avenida que se llamaba Puente de Alvarado, que ya el señor presidente le cambió el nombre, ya se llama Camino a Tenochtitlán o no sé qué pinta. Pero ahí había un lugar, güey, que hace poquito me recordaba en el Salón Veracruz, en donde tú llegabas a tomarte algunos tragos y entonces había unas gorditas que te cobraban 10 pesos por bailar con ellas. ¡Bailar, güey! El baile de 10 barros. Ajá. Pero además estaban gorditas, güey. Yo me acuerdo que algunas, incluso sus vestidos, como eran gorditas, a la hora de dar dos o tres pasos se le iba subiendo el vestido. ¿Cómo calienta eso? Te lo juro. Y nada más era bailar, güey. Pero pues a uno se le para la verga, ¿no? Entonces tú dabas 10, 20, 30, 40 pesos e ibas al baño a hacerte una chaqueta para poder seguir bailando, güey. Porque si no se te empezaba a salir todo, güey. No había como decir, ya sabes qué, en vez de a 10 pesos te doy 150 y vamos a coger. Y no querían. Porque me decían, no soy puta. Ajá. Ah, ándale. No, yo soy una... Soy bailarina. ¿Cómo se llaman estas mujeres? Ficheras, ¿no? Ficheras. No, pero no, no. Bueno, es que la ficha es por trago, ¿no? Ajá, exactamente. Exactamente. Pero yo soy bueno, son bailarinas. Bailarinas que cobran un dinero. 10 pesos por pieza. Estaba yo 15, 16 años, cine Teresa. Primera vez que me meto a un cine porno, Ciudad de México. Comienza la película porno, estás como tratando de entender, yo sé que me voy a calentar y tiene que llegar el momento donde me voy a jalar la verga. Yo iba a chamaco, cabrón. 14, 13 años. 14, 13 años. Ya estoy muy caliente, ya traigo la verga bien parada. Digo, llegó la hora de irme al baño a jalarme la verga. Cuando me paro y volteo, veo que toda la banda está en la silla. Y dije, ah, mira, yo con mis pinches freses. Yo con mis... Yo voy a educar. Me siento y me empiezo a jalar la verga bien chinguesín cuando de repente voy sintiendo un salpicadón de acá junto, cabrón. ¿Alguien te estornudó? Y sin cubrebocas. Y sin cubrebocas, cabrón. ¿Me estornudaron, güey? Me estornudaron en el... Pero ¿sabes qué? Se siente bien culero cuando estás bien caliente y estás tú en tu mundo de imaginación y pensando que eres el protagónico cogiéndose a la enana? Y te tocó ser la enana. Y fantasías porque la enana le hace... Un enfermo me mandó una... Así se escucha. Me mandaron un video de una enana. ¡Cuech, cuech, cuech! Ya sé cuál es el video. Y ya estás para venirte cuando el hijo de la chingada... ¡Ah, la verga! Se siente tan culero. Ahora, la pregunta es si hubieras volteado, te da igual quién fuera. O si hubieras ido, con todo respeto, porque va mucho raza de la construcción, gente de albañilería, que si te hubiera venido un güey de traje guapo... Es la misma sensación. Yo ya lo sabía yo visto, chico. Cuando me paré al baño, yo ya había visto la clase de putos ñeros horrendos. Quien se acaba de venir encima de esto, me va a corroer algo, cabrón. Si te hubieras levantado y hubieras ido por ejecutivo de traje, ¿te da menos asco? Ah, claro, carnal. Pues sí, porque son mequitos más sanos. ¿Estás de acuerdo? De verga limpia, claro. De verga limpia. ¿Qué prefieres que se venga? ¿Verga limpia o verga sucia? No, no, obviamente verga limpia. Y yo soy clasista, mejor un güero ojo azul. Ok. De traje. Mi mon, en serio. Pues es que un pretito albañil... Pero pues es gente trabajadora, güey, que con el sudor de su verga anda levantando casas. El rabrón que no es que sea albañil. La verga suda, cierto. El rabrón que es ese que a las vergas le suda, güey. No que sea albañil, me vale madre que sea albañil. Porque los cabrones trajeados ni hacen ni madres, güey. Que es que hacen que hacen. Pero está en el aire acondicionado, güey. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero desayunan en Starbucks, güey. Y los otros ojetes, huevito al albañil, con tortillitas, queso fresco y rajas. Chiles en rajas, ¿o cómo se llama? Rajas de chile. ¿Estás alboreando? No, no, es en serio. Lo que desayunan los albañiles, güey. Desayunan más rico que nosotros. Ya. O sea, ¿tú estás diciendo que es mejor huevito con frijoles que en Starbucks? Yo creo que sí, güey. Y el semen sabe menos gacho. Ah, no sé. O sea, si te queremos entender. O sea, tú nunca le mamarías la verga a un godín, güey. Eso es lo que estás diciendo. Eso es muy clasista, Echon. No, que nunca se lo mamaría porque uno nunca sabe. Digo, con este presidente que tenemos, no sabemos qué vamos a hacer. Olvídate mañana, al ratito en la noche, en el show. Pero yo lo que creo es que no puedes desnegar el pito de un albañil, güey. Ni de un herrero, carpintero, plomero, electricista, güey. O sea, la profesión no hace la calidad del pito, es lo que queremos decir. Hazme un favor bien grande para que el caballero sepa. Esta es sabiduría a Edson Zúñiga, alto pedorraje. ¿Cómo se le hace gritar a una mujer dos veces, señor Zúñiga? Por favor. Esa es alta sabiduría. Le metes la verga por el culo y después te limpias con las cortinas. Con su funda, güey. De la almohada. Donde va a poner su cabeza. Interventor de la Secretaría de Gobernación dando fe a ilegalidad del evento. Vamos bien. Hasta ahorita, ¿qué tal vamos? Yo creo que... Uno, uno. No, hay uno, cero. Entonces, ¿y por qué? Porque tú no solamente pagaste. Él recibió... Sí, los mecos de una que no. Y de un culerazo, ¿no? Yo creo que lleva uno a cero ganando Macario. ¿Sí llegaste a ir al Teresa, cabrón? Nunca. Iba a la ñeres, ñera, chinga, tu madre. No, yo cuando iba entrando ya se me salían los mocos. Ya qué pago. Ya qué pago. Ya se me salió. Ya se me salió todo el pinche yogur. Ya mejor me regresaba. Que la neta, vamos a ser sinceros, las películas de antes pornos eran mucho mejores. Cuando tenían trama y todo este error, estaban bien vergas, güey. Yo me acuerdo de una que se llamaba Sex Boat. Llegaban unos piratas a un crucero de puras mujeres y llegaban los piratas a violar a todas las viejas con doblaje español, cabrón. No, güey. No, era la delicia. Te voy a follar por el culo. Por el culo. Capitán, déjeme la caer. Que me corro, tía. Que me corro. Decían, güey, mi nombre es el Capitán Corneta. Así es que a soplar. A soplar, güey. A soplar. A soplar. ¿Cuál es tu mejor peli porno ever and ever? Así la que dijiste. Puta, güey. Cuando vi este... Ay, güey. No me acuerdo si los pica piedra. ¿Pica piedra porno? Sí, güey. Los pica piedra porno o los supersónicos, güey. ¿Supersónicos porno hay, güey? No, mamá. No, mamá. Ahorita hay unas de Disney bien chirindongototas, cabrón, que sale la Ariel como chupándole la verga a Úrsula. No sé por qué Úrsula tiene verga en eso. Pero son como tentáculos, ¿no? Ah, entonces... Tiene ocho vergas. Ah, entonces igual yo era la peli normal y yo... Y Ariel defendiéndose. ¡Suéltan, Úrsula! Y yo viajando a otro pedo. Pero el tema es que como ese segmento ya le está robando público a Disney, ya por lo pronto en Buzz Lightyear ya se besan unas cabronas, ¿no? En esta nueva. ¿Neta, güey? Sí, cabrón. Unas chicas. Bueno, acabo de ver en el Disney Plus, en el canal. No, mamá. En la plataforma de Disney Plus ya hay un segmento de una animación de dos chavos gays que van en la casa de los papás. Como que dieron pendulazo, ¿no? De Disney así de... Ahora ya, háganse a la verga, ya. Sí, pues ya, güey. No puedes ir en contra de la corriente. Carnal, es que... Chico y yo, la neta, sí somos bien antiprogres, güey. Sí decimos, está muy verga sus mamadas, pero no se pasen de verga. No es necesario, ¿no? Como para Disney y eso, cabrón. A mí, la neta, en lo personal, no me gusta la idea. Por mercado, nada más. Sí, es como mercado, pero como papá, a mí no me encanta que me digan a mis hijas, es normal dos viejas besándose al chile. Para mí, en mi casa, no es normal, cabrón. A mí tampoco. Y el peor es que mis hijas van a decir, tú, papá, estás pendejo, Disney hizo millones, es la verga, lo conoce todo el mundo, tú eres un pobre pendejo que trabaja con el menos nadie de Sergio, ¿a quién le voy a hacer caso? A Disney. Entonces dicen, no te pases de verga, Disney, no mames. Yo creo que lo mismo van a decir mis hijos también. Exactamente igual, más que al revés. Pero tus hijos van a decir, tú tuviste la fortuna de trabajar con Macario, papá. No mames, agradecerle la vida, güey. Que es un menos nadie también. También.